Y voy desarrollando la venda, lo ponemos a 90 grados Y el triángulo este, las vendas cruzadas Ya que se crucen bien, entonces ya le pueden pasar encima como quieran Otra vendita Aquí por ejemplo se ve un poquito largo Le doblo tantito Y ese doblecito le da más fortaleza a la figura Aquí ya no hay problema porque me vaya de fino Porque ya le puse su cruz inicial Inicia Ponemos a 90 grados Soledad Aquí vamos a poner protegido nuestros huesos del antebrazo Incluso puedo darle un poquito así de tracción Para que no se me vayan a correr Más comodidad Si ponen su vendaje todavía muy fresco Se deforma Entonces siempre con las palmas No se meten los dedos nunca Siempre la palma Hay que así O le ponen una toalla grande Gruesecita Y así las pueden dejar descansar Entonces Haz de cuenta que ya tiene la toalla aquí Ahí está Cierra la mano Cierra la mano Espera Hazle al otro Así con la pura uña Al yeso Ahí se Ahí se Así le hace aquí Así le pega la mano A los dos Qué tron Sí Aquí Y ahí se Queda Esto Vale Para fracturas Desde muñeca Sí De la Que son fracturas de coles A todo el antebrazo Sí Y listo Y de codo Se van a poner igual Pero sentada De codo nada más Así De Supracondiles Ya de Tercio medio De húmero Para Cabeza de húmero Vendaje en húmero